bueno amigos de youtube bienvenidos aquí en mi canal de Tutos MaxisLichon y Hacker MaxisLichon bueno aquí les voy a enseñar como ustedes van a poder recuperar las conversaciones eliminadas de Quaxat muy fácil de 2017 y 2019 bueno lo que van a hacer directamente es irse a la Play Store o les dejar igual de todas maneras el nombre de esta pequeña aplicación que van a utilizar para que ustedes puedan hacer este procedimiento y puedan recuperar todas las conversaciones que han sido eliminadas por otras personas en Quaxat bueno la aplicación estará en la Play Store como pueden ver aquí Quaxat Remove es una aplicación que como ven no es muy famosa por eso que casi muchas personas no la reconoce pero esta aplicación funciona ya que te recupera las conversaciones de Quaxat y no solamente eso ya que en Quaxat si se dan cuenta que una persona te envía un mensaje y donde tu lo lees sale como que ya lo viste o en visto y si quieres no dejar a esa persona en visto lo único que tienes que hacer es también descargar esta pequeña aplicación para con esta aplicación poder ver los mensajes y ya esa persona no va a notar porque no va a aparecer la flechita como que lo has dejado en visto bueno amigos hicimos que decirle descargan la aplicación y esperan así les instale bueno aquí yo la descargué porque demora un poquito pero aquí ya la voy a dar en abrir ustedes le van a dar en descargar bueno aquí ustedes tienen que esperar lo que demora no demora mucho bueno lo que vamos a hacer miren aquí como ven entonces le como funciona alguien te enviando notificación bueno esto lo importa lo de menos le damos la flechita que está aquí en la parte de abajo esta la flechita que dice para lanzar le damos le seguimos dando le damos nomás hasta llegar aquí a este punto este punto tenemos que habilitar todas estas opciones porque todas estas tres opciones tenemos que habilitarlas le damos que sí aquí seleccionamos el que dice el acceso de notificación leer datos de notificación aceptar retrocedemos ahora no hemos activado todo ahora nos vamos a ajustes bueno si quieren activan el tema oscuro dependiendo si a ustedes les gusta o no bueno aquí nos vamos directamente por aquí hasta abajo como mejora el sistema de la atención evita que android cierre una nueva se recomienda bueno aquí lo que hacemos activar estas opciones si deslizamos así y la misma la acá ya con eso ya tendremos totalmente activado nuestro aplicación para poder recuperar la mensaje y ahí ya con esto solito automáticamente se configuró con el whatsapp que está acá que podemos ver acá el whatsapp que podría ser o sea mi whatsapp aquí como ven ya tendría mi whatsapp aquí bueno amigos y eso sería todo aquí lo que tendríamos que hacer es directamente es enviarnos un bueno yo le voy a hacer una pequeña prueba enviándole un mensaje bueno aquí me voy a unir directamente al perfil de de mi papá porque lo voy a hacer con el teléfono de mi papá esto va a ser para hacerle una demostración que la aplicación funciona aquí anteriormente ya le había hecho un vídeo pero si no que no se leo muy bien pero aquí vamos a ver otra vez que voy a enviar un mensaje automáticamente le llegará al teléfono de mi tío ahí como ven sonó el mensaje pero aquí la demostración es enviarle un mensaje de acá como ven ya listo aquí voy a enviar un mensaje a este dispositivo con el que estoy grabando como ven ahí está ahora voy lo que voy a hacer es enviar este como que dice como que yo soy la otra persona y elimina este mensaje ese mensaje que dice oe por si era que lo eliminamos como y ahí ven este mensaje fue eliminado ahí salen dos más y por decir nosotros hemos estado en otra parte y no hemos logrado haber no hemos logrado haber el mensaje aquí nos regresamos directamente al whatsapp como ven dicen todos estos mensajes fueron eliminados como hacer que cuando estos mensajes fueron eliminados bueno ya les dije que previo descargar la aplicación hacen todo eso y ahora como ven este mensaje eliminado ya no los puedo ver porque la otra persona que envió el mensaje los eliminó pero con esta aplicación si podemos un sencillo truco que funciona solamente la aplicación no pesa mucho es liviana es una aplicación que totalmente no pesa mucho y ahí están los mensajes como pueden ver solamente nos viramos aquí nos vamos a que quita mensaje de mi papá porque el perfil que me estaba enviando el mensaje de mi papá porque obviamente este truco lo estaba haciendo con los dos teléfonos como ven ahí están los mensajes amigos los mensajes que estaban ocultos denme aquí voy a seguir enviando mensajes ahí están como ven bueno amigos y como ven si les ha gustado esta pequeña aplicación bueno amigos y como ven salen todos los mensajes que vendría siendo los mensajes de mi papá como ven ahí están todos los mensajes y por decir este usuario por decir yo les voy a dar aquí por decir son mensajes importantes y esta persona lastimosamente los ha eliminado los mensajes bueno y aquí vamos a darle directamente acá estos mensajes fueron eliminados bueno aquí ya cerramos esto vamos acá y si lo queremos recuperar estos mensajes solamente nos vamos aquí donde dice chat abrimos y ahí están todos los mensajes como ven que me ha enviado mi papá y aquí en el whatsapp normal salían que estaban eliminados y acá como ven aquí sale loco mío todo bien como ven y esto ha sido todo el truco que funciona realmente bueno amigos y si en verdad si en verdad les ha gustado suscribanse a mi canal denle link y hasta luego amigos un saludo